Alabado sea tu nombre, porque tu misericordia se ha manifestado. Alabado sea tu nombre, cantaré tu presencia y alabaré. Porque tú, Señor, me sostienes en medio de nuevas camisiones. Porque tú eres Dios, canto, Señor, canto a ti por dolor. Porque tú, Señor, eres fuerte y siempre tú estás presente. Cada día yo te sigo y agradezco, Señor, que estés conmigo. Y al momento que al desmayar, tu mano me viene a levantar. Porque tú, Señor, me sostienes en medio de nuevas camisiones. Porque tú eres Dios, canto, Señor, canto a ti por dolor. Porque tú, Señor, eres fuerte y siempre tú estás presente. Sé, Señor, que tú eres y el pecado será vencido. Yo seré levantado y me recibirás allá en lo alto. Porque tú, Señor, canto, Señor, canto, Señor, canto a ti por dolor. Porque tú, Señor, canto, Señor, canto, Señor, canto, Señor, canto a ti por dolor. Porque tú, Señor, canto, Señor, canto, Señor, canto, Señor, canto a ti por dolor. Gracias por ver el video.